La comunidad liceísta celebrará el Día del Estudiante con una variada programación apoyada por los padres de familia, consejo estudiantil, cuerpo docente y directivo, arte, cultura, deporte y reconocimientos. Han organizado unos juegos de integración, entre ellos unos plásticos enjabonados, una presentación de bandas invitadas, un grupo musical de aquí del colegio. Por parte de Aso Familia, un reconocimiento al estudiante liceísta por su labor, por su compromiso y por dejar en alto el nombre de la institución. Los estudiantes podrán participar de una jornada lúdica deportiva. Sí, habrá unos encuentros deportivos en el marco de los juegos intercursos y habrá también una variedad de actividades que nos permitan integrarnos como comunidad liceísta. Los estudiantes sin duda son nuestra razón de ser a nivel institucional. Todos los logros y el reconocimiento que hemos alcanzado a nivel regional y a nivel nacional, sin duda se deben al esfuerzo, al compromiso y la identidad liceísta. Con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de los docentes y sin duda con el apoyo de la rectoría y del consejo de administración de la Universidad de Nariño. El Liceo de la Universidad de Nariño es una institución orientada a la formación de personas académica y emocionalmente competentes, con sensibilidad social, espíritu crítico, deportivo. El Liceo de la Universidad de Nariño es una institución orientada a la formación de personas académicas.